Dos victorias consecutivas, que es el arranque esperado, además, sobre todo una en la Real, que ya habías dicho que era un escenario muy complicado, otra con la contundencia con la que se gana Melilla. Pero bueno, veníamos el año pasado de tres victorias consecutivas en el arranque y al final acabó como acabó. Lo digo para no volvernos locos, ¿no? No, está claro, yo creo que el arranque es mejor imposible, es una cuestión numérica en estos dos partidos, pero bueno, nosotros lo que sabemos es que tenemos que intentar sumar las victorias que nos den a nuestro objetivo cuanto antes. Cuanto antes empecemos a sumarlas, muchísimo mejor para todos, pero obviamente no nos podemos volver locos ni lanzar las campanas al vuelo. Las acciones son buenas, el equipo está respondiendo bien, ganar en la Real es difícil, Melilla este año ha hecho un equipo para estar muy arriba y el otro día les ganamos de forma muy solvente, con lo cual creo que es para que todos estemos muy contentos, pero eso no significa nada, porque esto es muy largo y nos quedan 24 partidos más. El próximo contra Navarra que no ha ganado ninguno, tampoco hay que fiarse, porque tenemos también, volviendo a la temporada pasada, tenemos ejemplos de partidos que parecen ganados antes de saltar a la cancha y al final se complica. Sí, Navarra es un equipo que el año pasado estuvo a punto de ascender, tuvo la eliminatoria contra Orense, que era el gran favorito contra las cuerdas, en la última eliminatoria por el ascenso, que empezaron mal también, porque tiene un equipo muy similar al del año pasado, tanto con jugadores renovados como una estructura bastante similar a la que tenía el año pasado de juego. Y bueno, tampoco son reales sus dos derrotas, pues la primera fue en Burgos, que creo que es un sitio en el que va a ser muy muy difícil que alguien gane, y la segunda fue en la prórroga con Zornocha, que pese a que nosotros hayamos ganado, es un gran equipo esta temporada. Bueno, ¿qué te parece el inicio de la competición? ¿Cuatro equipos solamente en suma de esas dos victorias? Muy igualado, muy igualado, como sabíamos, Burgos a priori es el favorito, el que debería estar un poquito por encima de todos y lo ha demostrado con la solvencia de las dos victorias. Y luego a partir de ahí creo que la liga está igualadísima, o sea, que la Roda, por ejemplo, que todavía no tiene toda la plantilla, ha sido capaz de ganar los dos partidos, pero hay equipos que sus aspiraciones son muy altas y no han ganado ninguno, han ganado uno, bueno, yo creo que demuestra la igualdad de esta liga, en la que todo el mundo puede ganar a cualquiera, y que lo más importante es, como he dicho antes, ir sumando cuanto antes. ¿Y del esfuerzo del pasado miércoles, cómo recupera el equipo? Pues complicado, complicado, pero bueno, es algo con lo que ya contábamos y con lo que espero que le pese también a nuestro rival, que viene de jugar el miércoles por la mañana y no por la tarde, pero viene a jugar una prórroga, y creo que es algo con lo que todos nos tenemos que, bueno, que saber vivir en esta triple jornada que ha marcado la federación de inicio, y bueno, nosotros por lo menos pudimos rotar, pudimos dar minutos a todo el mundo, conseguimos que nadie pasase, nadie se acercó a los 30 minutos, con lo cual creo que es algo muy positivo de cara a la recuperación, pero bueno, ayer no pudimos entrar con contacto, como es lógico, un día después de competir, hoy sí que haremos un poquito de contacto por la tarde e intentar preparar el partido lo mejor posible. Bueno, pues la misma pregunta para ti, ¿cómo habéis recuperado bien o un día más de descanso os vendría bien? Bueno, sí es verdad que el staff ha regulado bien las cargas, y aunque sí es verdad que es complicado porque esta semana es más complicada que otra, ya que es triple jornada en 8 o 9 días, yo creo que el equipo va bien de piernas y afronta bien el partido de sábado. ¿Nos fiamos de esas dos victorias? ¿A qué se refiere con qué se refiere? ¿Dos victorias consecutivas en estas primeras dos jornadas o...? Bueno, al final y al cabo, el Alex Plata no alía competitiva, y bueno, los días, hay que estar el día a día, y bueno, a veces se gana, a veces se pierde, y nosotros estamos contentos por esas dos victorias, pero estamos pensando ya en el partido de sábado. Y puede ser, bueno, la clave podría estar, claro, siempre depende de la exigencia que te someta al rival también, pero la clave, como contra Melilla, cobrar ventajas importantes pronto para que el partido sea más cómodo. Bueno, al final y al cabo, el partido es largo, y yo siempre he dicho que da igual cómo empiece, sino cómo cabe. Al principio, al final y al cabo, puede empezar de una manera y de otra, pero hay que estar ahí para acabar lo mejor posible. Bueno, en el plano personal, Jeffrey, segunda temporada, ¿más cómodo? ¿Te estás encontrando más cómodo en el juego del equipo? Sí, este año me ha costado menos adaptarme. Repito, aquí, en el sitio ya me lo conozco, en el sitio donde me siento a gusto, y la verdad que yo personalmente estoy bastante contento. Me está costando bastante menos que el año pasado, por ejemplo, adaptarme a la ciudad así, y al equipo también. Y en una posición donde hay mucha rotación por dentro, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer. Sí, la verdad que mis compañeros con los que comparto posición son compañeros buenos, tienen bastante calidad, saben jugar a esto, y tal, pero empezando en el equipo, yo creo que al final y al cabo es lo que mejor le viene para no estar cargado a final de temporada. También adaptado a este juego rápido que quiere David, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Te gusta, ¿no? Sí. Sí. Sí.